Hay cosas que por ejemplo cuando vea el peluquero Bueno Había gente que decía, ¿de acuerdo? ¿Vas al peluquero? Ah, voy Cuando vea el peluquero, el peluquero en un momento te dice a los hombres, a las mujeres le dice otra cosa, no me voy a meter Yo en cosas de mujer no me meto, como poner en el sofé La gente Ahí no le gusta una mierda eso, ¿verdad? A la mujer la cana le molesta mucho, al hombre también le voy a decir, lo que pasa es que el hombre es como más popular tener canas Pero dice, la naturaleza es sabia La naturaleza es sabia, la naturaleza no sabe una mierda La naturaleza es una pelotuda, es un carajo ¿A la qué mierda? Tengo una cara en un huevo ¡Un huevo! ¡Cara en un huevo! ¿A la qué mierda sirve la cara en un huevo? Me miro así, un día estoy mirando, bueno no me miro no puedo, pero estoy en un espejo Tengo una espejo ¿Qué hace la cara ahí, hermano? ¿Qué hace una cara en un huevo? Los huevos te indican que estás más cerca de la muerte Pero es que no porque te parece una cara que no sirve un carajo Y después porque los huevos se van como estirando cada vez más Cuanto más se estiran los huevos es indirectamente proporcional Cuanto más se estiran los huevos, más cerca estás de la muerte Es una representación de la línea de la vida Los huevos, cuanto más se estira el escroto Más cerca está la muerte Cuando ya están como dos berenjenas grandes Esa de granja, viste, que te venden de la granja Que son así Cuando ya están así todas corrugadas Como pasa de uva gigante Es una cosa, con canas así, pelos, horrible Es el escroto lo más feo que hay Yo no sé, yo no entiendo Porque si una pija es lindo por ahí Capaz, qué sé yo La chica, la homosexual, el que le gusta la pija Es lindo por ahí Pero los huevos, el escroto nunca puede ser lindo Yo nunca vi una chica diciendo Que lindo escroto La puta me lo parió Bueno, me la pasé muy bien con vos Me encanta tu escroto No No me parece el escroto Me parece algo feo, feo, feo A que aplaude a alguien que se sintió reflejada El escroto es indicativo de la muerte Fíjense la filosofía que estoy trayendo acá Es interesante Escroto, muerte Uno está en la peluquería Y de pronto el peluquero dice una palabra Que es Te corto los pelos de la oreja y de la nariz Y a las mujeres, el bozo Yo nunca supe qué mierda hacer bozo Me suena a la cajeta Pero no No es el bozo No, boludo Pero me apasionaba a mí eso Pero no, el bozo es el bigote No sé por qué le dicen bigote Está perfecto el bigote Se ve que me da vergüenza Echa, vemos un código No digamos bigote porque qué hace La cajeta, afecta los bigotes No como lo arreglamos el bozo Bueno, tal El hombre hermoso Quién mierda le puso bozo Lo arreglamos el fozo Un hombre espantoso Bueno, bozo Una cosa horrible Y me pasó hace poco Porque yo cumplí 40 hace Muchos años No, no, tengo 42 Tampoco Hacense a la mierda Pelotudo Yo en 42 y qué Sí, bueno Parezco más Ya Escuchá Entonces me dice Yo a los 40 Empecé a notar Que la vida cambia De tu mente Muchas cosas Yo tenía 40 Cumplo 40 No empecé a ver una mierda Pero se lo decía perfecto No sé qué pasó Me dijo No, el músculo ocular El músculo ocular Pelotudo No puedo Yo te juro Me pasó algo Que esto no es un chiste No es nada Esto es verdad Fiel oculista Le digo Doctor, no veo No veo No veo Y el doctor me hace esto Yo te juro Me sentí un pelotudo Pero soy igual Me dice que ahora Uff Digo Ay, qué pelotudo que soy Dije yo Le digo Hace ahora mío No sabés qué decir Me dijo Me dijo Usted es un pelotudo Me lo dijo Así es gallego Usted Pero vale Es un pelotudo Me dijo Porque no Claro El músculo ocular Me dijo Lo mismo que pasó Con los pelos De la nariz Y la oreja Digo ¿Y por qué me? ¿Qué? Yo no tengo En la negación ¿Qué pelos de la nariz Y la oreja? Y yo tenía un kiwi En la oreja O sea Y acá me dijo Si no te lo corto Te hago una trenza Gordo de potre Y si te corto la ceja La ceja me hace PIN Pelo de 6 metros Viste Me salía Viste ¿Por qué te crees Un pelo de la ceja más? La naturaleza es sabia No sabe una mierda La naturaleza Es pelotuda La naturaleza No sabe Una mierda Vas a un lugar Cosas que te indican Que la vida La muerte Está cada día más cerca La muerte ¿Qué pasó? La muerte ¿Vas a un avión? ¿Vas a un siempre ahí? No, no, no No es la muerte Es ese muchacho Que me pareció Muy bonito Hay gente joven Y gente Hay todo tipo de público Acá Hay gente que está cerca De la muerte Y gente que está lejos Y acá me van a Te van a entender Hay gente que a medida Que te acercas a la muerte Te empiezan a caer bien Ciertas personas Que cuanto más lejos De la muerte estás Te caen mal ¿Me explico? Cuanto más lejos De la muerte estás Más mal te cae Cuanto más cerca De la muerte estás Mejor te cae Estoy hablando De Eduardo Feynman Por supuesto ¿No? Porque cuanto más cerca De la muerte estás Mejor te cae Feynman ¿Viste? Cuanto más Tiene razón Feynman Yo antes decía Que no, pero era así Después decía Feynman Y yo cuando estés A punto de morir Y decían ¡Ah, Feynman! ¡Te amo! ¡Pah! Y me das un tira Feynman es un indicativo De la muerte Cuanto más cerca De la muerte estás Más razón Tiene Feynman Y más lo que eres Y de joven Todos odiamos a Feynman Después es un genio Los nombres Los cantantes Nos cambiaron los cantantes Mi madre era Don Sergio Deni Por ejemplo Mirá qué nombre Sergio Deni Venía el tipo Yo lo acompañaba A verlo ¿Te acordás? Íbamos a verlo ¿Cómo qué le decías? Pichi El Pichi Le decía El Pichi El Pichi Tenía 134 años El viejo Estaría así Con la cadera rota El Pichi Todas las Las chicas Como ella Habíamos la edad de ella Le tiraban bombachas Todas las bombachas Así Mirá que Presencia Sergio Deni Que Dios lo tenga La gloria Venía con esa cosa Todo Hola ¿Qué tal? Soy Sergio Deni Me quiero tanto Una cosa Presencia Mirá vos el nombre Sergio Deni Y ahora Los nombres Duki 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 ¿Qué son esos nombres? Milo Picho Pica Duki 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 ¿Qué son esos nombres? ¿Dónde sabían esos nombres? Yo perdón Yo sé que los jóvenes Me están diciendo Ay, bueno, ¿de un retrogrado Que son? Sí Soy un retrogrado No entiendo una mía Pero Duki 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 Frank Sinatra Mirá cómo suena Los huevos Así ¿Cómo te llamás? Frank Sinatra Con dos huevos ¿Qué sé cómo se llama? Freddy Mercury ¿Dónde es Freddy Mercury? ¿Y vos cómo se llamás? Milo ¿Qué entiendo? ¿Qué? ¿No se puede acusar? ¿No lo entiendo nada? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? Acá Acá los jóvenes Porque este monólogo Yo les cuento una anécdota Este monólogo No sé si no viene al caso Pero este monólogo Nace y muere acá Es un monólogo Que nace y muere acá Chicos Esto para subir a internet Entonces Muchos de acá Que están acá Están pensándolo hoy En los comentarios De este video Seguramente van a comentar Ah, eso es un retrogrado La nueva música No sabés diferenciar La música No sabés No, no sé Justamente porque Estoy cerca de la muerte Y esto pasa cíclicamente Los que estamos cerca de la muerte Esto pasa siempre Los que estamos más cerca de la muerte No entendemos la música Del que está más lejos de la muerte Y esto pasa constantemente Ustedes Jóvenes de mierda Jóvenes que la muerte Todavía no los acecha Ustedes cuando crezcan No van a entender la música Que va a escuchar mi hijo Por ejemplo Que si voy a En su época Será La evolución de la música Por donde irá Realmente La evolución musical Se va a ir a la concha De la lora Ya no voy a entender Nada Cosas que nos indican Que está cerca de la muerte Es una anotación Porque esto es Espontáneo Me queda esa anotación De cerca Que está cerca de la muerte Que te olvidás Lo que anotás La aguja Me cayó el agua Mirá La ¿Cómo era? La madrilla Esta Mandibulina No lo traje No lo traje Quedó en madrilla Quedó en madrilla Un carro si querés La rodilla cobra vida propia Acá la gente Le cobra vida propia La rodilla Esto le cuento Sí Uf Cuánta gente Saca de la muerte La rodilla En un momento Le cuento Porque yo Hay un montón de chicos Hay un montón de chicos Y yo quiero que sepan La rodilla te funciona bien Mirá que bien Que me funciona la rodilla ¿De qué habla? Es de ser porque es gordo No, no Acá la rodilla No discrimina Ni gordo Ni flaco Ni mierda La rodilla A los Cuando está cerca de la muerte Se independiza Cobra vida Cobra vida propia Para luego Suicidarse La rodilla Nace para suicidarse Sola Y ahí hace Y se desarma Todo por adentro Y adentro de la rodilla Tenés un negro Tocando las maracas Una bolsa de bolita No puede más Y todos empezamos A conocer una palabra Que antes no conocíamos Que es meñisco ¿Viste? Yo pensaba Que era el dedo meñisco No Meñisco Si te independiza Te vas a la mierda La vida Me gusta hablar A los jóvenes A mí Porque yo no me siento viejo igual No me siento viejo Porque no lo soy 40 años Una vez me dijeron Estás en la mitad de tu vida Yo sé muy bien cómo viví No soy en la mitad de mi vida Claramente Claramente No, vos sabías Hace los 80 No llevo ni pedo Pero Yo sé lo que hice en mi vida Para acá para atrás Pero Estoy No, soy joven Soy joven Bueno Tengo que cuidar Sigue entiendo Pero bueno Estamos en eso No se nota Pues no cuesta Pero la vida La vida A los Vamos a poner el número No me gusta poner el número Cuando estás lejos de la muerte Cuando estás lejos de la muerte Porque esto No hay una edad específica A veces uno dice A los 20 A los 15 Hay pibes que a los 15 años Están trabajando Estudiando Que no sé qué Que no sé cuánto Nosotros trabajamos Con un chico En el grupo Yo trabajo En la empresa Yo trabajo Que es de multimedia Y una productora Muy importante Yo soy una persona Muy exitosa en la vida Este muchacho Tiene 20 años Nos domina a todos De verdad Tiene 20 años Y yo no entiendo Nada de lo que habla Nada Pero el señor tiene razón Porque si lo digo yo Perdemos plata Lo dice él Ganamos plata Entonces Es fácil la cuestión No me importa Si entiendo o no entiendo Ganar plata Perder plata Es fácil Esto es verdad No es un chiste De verdad De 22 años Lo tiene Nico Le mandamos un saludo Entonces Y hay que hacer Ah Entonces cuando Uno está lejos Yo quiero que sepan esto Chicos Los que están lejos De la muerte Creen que la vida Son objetivos Son objetivos a alcanzar Donde el éxito Está por venir Y todo lo mejor Está por venir Ahora es impresionante Voy a lograr mis objetivos Toda mi vida Y hay muchos videos De TikTok Que antes no teníamos eso Antes no teníamos Gente que nos motivaba Día a día Y decía Tú puedes Sí que claro Que tú puedes Por supuesto que puedes Tú lo que quieres lograr Lo vas a poder ¿Qué es lo que quieres? ¿De casar? Bueno Tampoco pidas cosas Pedí algo normal Bueno Lo que tú quieras Lo vas a lograr ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero ser empresario Lo vas a lograr Tú puedes Tú puedes No puedo La concha de tu madre Y cuantos más años pasan Más pelotudos Te vuelvo y decís Tengo 30 Y no puedo No puedo Y el chabón sigue en el video Tú puedes Tú puedes No pudiste Eres un fracasado Tú puedes Tú puedes Tengo 42 Todas no pude Hijo de puta ¿Cuándo mierda voy a poder? Les digo por qué no pueden Porque nunca se puede Chico La vida es un fracasado Fracaso Tras otro fracaso Tras otro fracaso ¿Saben lo que es el éxito? Cuando uno fracasa mucho Y en esa vuelta El fracaso Ahí eso se considera un éxito ¿Se entiende? O sea Cuando Esto En la economía Es el golpe Del gato muerto ¿Lo escucharon eso? Cae ¡Pum! ¡Ah! Ese rebote ¡Ah! El éxito El éxito Porque hay que entenderlo Que yo alguna vez lo dije Por ahí dando vuelta En algún video Que La vida La felicidad En la vida Es una torta Que tiene ocho porciones De las cuales siete La tiene Messi Y la torta La hizo la mamá De Messi O sea A vos te toca Una porción Con formate hermano Porque no sos Messi O sea Tiene unos perros grandotes Tiene unos perros gigantes Y es una bostacida Como eso Pero él no sube al sillón Se saca una foto Y los perros están ahí Como diciendo Yo cago en el baño Pelotudo A mi perro Que es una mierdita Así no le puedo encerrar Que no le puedo enseñar A que vaya a hacer pizza Viste que hace líquido de mierda Y le decía Acá sí Y acá no A mi perro le chupa Tres pelotas Lo que le dice Acá sí Chupa un huevo Te dice Le chupa el huevo Y te mea la cara No importa nada No importa nada Entonces Entonces La vida es un suceso De fracaso Tras fracaso Si no sos muy pesimista Me parece que no es así Es una mirada muy pesimista La que tenés ¿Por qué empezás así? Porque no, morir Eh, otra vez No, no Me parece muy pesimista Que estés El fracaso Te parece que el fracaso El fracaso Che cosa A ver Ah Cosas que Esperá que me quiero ver Si no me olvido nada Porque quiero No, no No, está bien Venía perfecto Mi primo es un motivador Mi primo hace videos en internet No, no sé qué era 10 Pero él está todo el día Tú puedes Tú puedes hacer esto Tú puedes hacer lo otro Hablas como venezolano Cuando haces los videos Tú puedes hacer las cosas Tú puedes no sé qué Porque hablas de tú No sé cuánto Estábamos Una comida familiar Hace poquito acá Ahora estos días Estábamos comiendo Y me dice Gordo Con eso es el fracaso A mí no me gusta eso Tu show Fracaso No puede ser Me parece que vos Estás equivocado En lo que considerás Éxito y fracaso Eso me dijo Me parece que estás equivocado En lo que considerás Éxito y fracaso Me parece que vos Vanagloriás mucho el éxito Me dijo Me parece que vos Idealizás mucho el éxito Para vos ¿Qué es el éxito? Me dice ¿Qué es? Tener una Lamborghini Estar No sé Con millones de dólares Paseando por Marbella Sí Sí, claramente ¿Qué otra cosa Si no? Hablando con vos En esta casa de mierda Eso es el éxito Más fracasado Que esto no hay Esa pared Estás sin revocar Hermano Revocá la pared Y después Hablame de éxito Hijo de puta Entonces No, me dice El éxito no es eso Me dice El éxito es Que vos Vayas A algo Que a vos te llene ¿No sabes? ¿Muchemirá en eso? Me dice No, no, no Me dice No estás entendiendo El mensaje Me parece que estás siendo Una ambición Había una amiga De mi tía Había una amiga De mi tía Era una señora Una señora vieja No sé cómo decirlo Una señora adulta ¿No? Que tenía ¿Viste esas señoras Que se tiñen el pelo Y uno se agarra Y le queda verde el pelo? Dejía así Las uñas largas Fumaba mucho Y hablaba Así como la gata varela ¿Viste una cosa? Y me dice Esa señora Esa señora Es la que todos tenemos En nuestra vida Una señora Que cada tanto Viene a recordarte Porque uno a veces Se cree que es exitoso Por el pensamiento Que tiene mi primo Oye si mi primo Me dice Vos te comparás mal Me dice Vos te comparás con Elon Musk Por eso sos un fracasado Y con qué querés me comparar Con el ninja en la esquina Pelotudo Me tengo que comparar Con Elon Musk Me tengo que comparar Si no Me dice No vos te comparás mal Vos te tenés que comparar No te tenés que comparar Con nadie Vos tenés que Solamente competir con vos mismo Cuando vos competís con vos mismo No hay fracasos ni éxito Un pelotudo Esta señora Esta señora Es la que todos tenemos En nuestra vida Representada en distintos tipos Aparece con distintos espectros A mí me apareció En forma de vieja Con el pelo verde Y viene Y te recuerda A lo fracasado que sos Te lo recuerda Porque vos creés En ese momento Que estás bien Me dice Ay me dicen Ay gordo Me dice Nicolás Ay Te dicen gordo Y me dice Vos vos que Y me dice Vos que ¿De qué trabajás? Me dice De go Y te hagan ¿Sabes lo difícil que es Explicar de uno que trabaja? Me agarra y dice Sodero la concha Él Pero uno cuando va a mentir Por algo No yo hago Viste que uno tira Yo productor de teatro Como para Y viene y dice Ay no Él hace stand up Los monólogos No sabés lo que es Es una risa Dice Mi otra tía Y así dice Ay Haces stand up No stand up Le digo Ay stand up Stand up Stand up Qué bueno Sos humorista Sí Me dice Ay Y trabajaste con Tinelli No le digo Nunca lo vi a Tinelli Tinelli no hace humor Ahora hace mucho Ay sí No claro Hacen un montón Yo me acuerdo que veo Muchos Netflix Me dicen Veo un Netflix Un montón de melleras Cosas Un montón de comias ¿Conocés? No, no Lo vi Está en Netflix Y me dice ¿Y a Moldásti lo conocés? Sí Lo conozco Ah ¿Sos amigo? No Lo veo igual que usted Señora En la radio Lo conozco Y eso haces vos Así en el teatro Estás en el Apolo No señora No estoy en el teatro Apolo Ah Me dice ¿Fuiste a lo de Miltalegrán? Bueno Señor Que no señora Que yo trabajo en un teatro Trabajo en un teatrito Le digo Ah Me dice Qué güey Y lo de Netflix Tendrías que hacer un ¿Cuándo vas a hacer un especial de Netflix? Digo Escúchame Discúlpeme Ustedes que trabaja Tengo un almacén ¿Y cuándo vas a abrir un Carrefour? La concha de tu madre Vieja el trato No 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 Señor Pero el Carrefour sería mucho mejor Que es almacén de mierda No Entonces Mi primo Me vio un poquito Exaltadito Me dice Vení Vení Me va a dar fácil Yo no fumo Bueno Me dice Mi primo Vení Vení Me dice Vamos a estarrar un poquito Luego me dice Yo soy coach Uy Deja la concha De tu madre Viste Que ahora vas caminando por la calle Y hablando Sal ¿Qué parece? Un coach Lleno de coach En la vida Acá hay mínimos Diez coach Diez coach No No estoy en contra No tengo Y yo soy coach Un galágico Un galágico Un falágico Un morfalágico Tengo En todos los impuestos Quienestésico Visual Parzático Y soy de Géminis No Bueno Hacienda Interlibra Yo no sé Se derivó todo En cualquier mierda Me dice Escuchame una cosa Me dice El éxito Vos tenés que Y empezó con palabras Mientras tanto No, no El éxito Se basa En que vos podés Entonces La energía Que vos pongas Tenés que lograr La libertad financiera Tiró la primer palabrita mágica Libertad financiera ¿Qué es eso? ¿Y qué es la libertad financiera? La libertad financiera Es que vos tengas Ingresos pasivos Uy, los pasivos Qué bueno Se hacen romper Y no, no Me encanta Que sean ingresos pasivos ¿Qué son los ingresos pasivos? Que vos no haces nada Y a vos te pagan Porque no haces nada Y yo, wow Me encanta eso Cómo se hace Siendo pasivo No No Dice Eso es como Bueno Me intentó explicar Parecía que me está vendiendo Orbalife En un momento Yo Te compro Orbalife No, no vendo Orbalife Los ingresos pasivos No sé qué No entendía mucho Yo escuchaba que la boca Se movía Y yo No, no Ingresos pasivos No Y me dice Vos tenés que leer Padre rico Padre pobre ¿Qué es eso? Padre rico Padre pobre Es un libro De Robert Ziziozaki Algo así Se llama Robert Ziziozaki Digo ¿Y quién es Robert Ziziozaki? Yo ya estaba como Malentonado Viste Estaba como Vamos, vamos Hay que salir a matar Vos no tenés que comprar El libro De Robert Ziziozaki Andá a comprarlo Porque eso Todavía llevaba Libertad financiera Vas a vivir sin trabajar Digo Qué bueno que está esto Boludo Tener razón Tener como No me avivé antes Pelotudo Me voy a la idea Me fui Ah, voy a la librería Estaba cerrada A las 3 de la mañana No, no, no Me desperté el otro día A las 3 de la mañana Le digo Hola Le digo Vemos, señor librero Vemos a comprar El libro De Robert Ziziozaki Padre rico Barber Porque le digo Quiero ser millonario Y voy a ser millonario El tipo Me dice Sí, como no Tome Son 10 mil pesos No soy millonario Todavía No, chau Tomá Bueno De este no Le pagué los 10 mil pesos Le digo También me voy a leer El libro de Robert Ziziozaki De una empresa De una casa Era un pelotudo De mierda Parece ser Que los dueños Son gente feliz Yo no conocía Ningún dueño De nada Yo no soy dueño De nada No soy dueño Ni de mi vida La vida es mía De mi mujer No es mía ¿Cómo será eso? De mi papá De jovencito Ya tenía un terreno Las toninas Una casa Viste No sé Cómo era que sea Siempre que iban a comprar Al almacén Decía Dame un paquete de arroyo Esa dos casitas Ramos Mejía Viste Que era como Teníamos Yo a los 5 años Vendí el triciclo Y compré una casa Pelotudo Y vos pelotudo Y cuando vas a tener Tu casa Cuando vas a tener Tu casa Conté buenas vos Hijo de puta Y ahí Era una casa Entonces yo pensaba Digo Claro Mi papá tenía razón Porque mi papá Yo y yo Todavía no me compré Mi casa Porque yo Claro Y ahí decía No compre su casa Oh Robert Chichoyaki Oh Mi padre pobre Decía que compre una casa Mi padre rico Decía que no Digo Estoy muy confundido Robert Chichoyaki Seguía leyendo el libro Y cada vez me penetraba más En el libro Robert Chichoyaki Me penetraba cada vez más Con su teoría de la vida Y que yo era un pelotudo Y que tenía que ser dueño De empresa No empleado Que tenía que renunciar Al trabajo Y tenía que ser dueño De mi propia empresa Para yo poder Y no emplear Auto empleado No Forro Tenés que ser dueño Accionista Que ten los ingresos pasivos O ingresos que le rompen El auto Que te tienten la voz De cuenta No tenés que ser dueño Dije Sí Tienes razón Robert Chichoyaki Que el otro día ¿Cómo le va a pedir un préstamo? ¿Cómo le va señor gordo? Me dice Vengo Le digo A pedir un préstamo ¿Un préstamo? Sí Vengo a pedir un préstamo Porque yo tengo que poner una empresa No sé si usted leyó El libro de Robert Chichoyaki Del camino de la rata No sé si usted Con el camino de la rata Del Robert Chichoyaki ¿Te lo conoce? Sí Algo escuché Pero mire señor gerente Del Santa Derrick's G. O'Reilly Digo Yo le quería pedir un préstamo Para poder comprar una empresa Muy bien Me dice ¿Qué empresa quiere comprar? Todavía no lo escribí No llegué a esa parte Pero usted le da un préstamo De un dinero Y yo voy a un lugar Donde venda la empresa Un local No sé Y compro alguna empresa Yo con esa empresa Que yo la compro 5 millones de dólares La vendo a 50 millones de dólares Esa diferencia Me la quedo Le pago el préstamo Como usted y soy millonario Estoy más en el camino De la rata Del Robert Chichoyaki Me dice No, está bien ¿Cuánto quiere? 5 millones de dólares ¿No le podemos dar 5 millones de dólares Señor? Me pregunta un poco menos ¿Cuánto le puede dar? No, podemos ¿Qué? 3 palos No le digo ¿No le digo? ¿No le digo 3 palos pesas? No, 3 palos euros ¿3 palos euros? No puedo ¿Qué puto de darle? ¿Un palo? ¿Ah, sí? Un palo en el orto Un palo en el orto Gordo de la concha En este teatrito Que no es punta del este Esto, ¿eh? No es punta del este Se dice Pero se está cayendo A pedazos No es punta del este Chicos Así que Ustedes vienen a ver un show Y dicen Bueno, levanto la vida Para arriba Pon para arriba La pija La vida es una mierda Y somos unos fracasados Y somos unos fracasados Pero ¿saben qué? Hay que aceptar el fracaso Y hay que aceptar Que nos vamos a morir Ese es el secreto Ah, se puso filosófico el gordo Claro que sí La muerte ¿Hay manera de evitarla? No ¿Hay manera de evitar el fracaso? Tampoco ¿Por qué? ¿Qué somos? Fracasados ¿Qué somos? Fracasados ¿Qué somos? No, tampoco lo digan Entonces uno abraza el fracaso ¿Qué es el éxito entonces? No encuentro un pantalón Viejo Digo, ah, me lo voy a probar Pum, cincuenta pesos Si es poco Bueno, pero son cincuenta pesos Hermano Eh, felicidad Felicidad Plantita de marihuana ¿Viste lo que le gusta? ¡Pum! Salió de la que sirve Abrazate a él Eso es todo lo que tenés La porción que te dejó Messi Las otras se las está comiendo él Que no tiene ningún problema Anda al psicólogo Y contale estas cosas Y abrazate a esos problemas Messi no va al psicólogo ¿Qué Messi no va al psicólogo? Va al psicólogo y dice Uy, yo no puedo ir No, 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 yo tengo un problema ¿Qué problema podés tener en ese psicólogo? ¿Sos Messi, hijo de puta? La cogiste a Antonella Volvés a agarrás a esos perros Le fregaste la caca por la cara Vás jugando, metés goles ¿Sos Messi? No hay manera Este show, aunque ustedes no lo crean Tiene Tiene un invitado Un invitado sorpresa Porque, hablando de éxitos y fracasos Él también le va a hablar de algo parecido Es una persona Supuestamente exitosa Supuestamente millonaria Supuestamente... Fracasado igual que nosotros Pero está aquí esta noche ¿Qué invitado? Ya no es un invitado Nosotros le decimos invitado Porque vayan, andamos juntos Para todos lados Espadeamos juntos Estamos todos los días juntos Somos la paja cruzada Vivimos juntos Somos parejas Quiero que lo sepan Somos parejas Sí, quiero que se lleven esa imagen Él... Un gordo No mentira Bueno Él es mi amigo del alma Y vino acá A acompañarme un poquito A pasar la noche Que ustedes también disfruten Señores y señores Después vuelvo Señores y señores Fuerte el aplauso para el señor Sergio Maravilla Martínez Fuerte el aplauso para el hijo Infi Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.